incidencias y haciendo un ejercicio de realismo y de seriedad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si bien nuestro sistema ferroviario y en general los sistemas ferroviarios de Europa y del mundo son rígidos, son complejos, están sujetos a innumerables condicionantes y con un número muy importante de obras de infraestructura en este momento, tenemos unos índices de puntualidad, comparativamente hablando con los países de nuestro entorno, muy aceptables. Yo prefiero no utilizar los datos de Renfe, me ciño a los que ha proporcionado la Comisión Europea en su último informe del mes de julio de este año, es verdad que con datos referidos al año 2020, pero que habla de una puntualidad para trenes de larga distancia en nuestro país del 91%. La realidad es que en los primeros meses de este año la puntualidad en alta velocidad estaba muy cerca de esta media. Gracias, presidente, ministro, diputados. Mire, usted comparece hoy aquí para hablarnos del funcionamiento de los servicios ferroviarios durante el mes de agosto de 2024. Por lo tanto, la historia de la red ferroviaria española o el tramo Berlín-Hamburgo no es objeto de esta comparecencia. Yo quería remitirme a que usted recordara, ministro, que en julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó un plan para luchar contra los bulos, las fake news, la desinformación y por la transparencia. ¿A usted le aplica el plan o usted no lo practica? Porque vamos a los bulos. El 19 de junio, a preguntas de esta misma diputada, usted contestó que no prevemos ningún caos circulatorio en verano. Lo que prevemos es un récord absoluto de usuarios en la red ferroviaria. Pues, mire, sus previsiones han resultado tan erróneas después de cinco años de Gobierno como ineficiente es su gestión. Y, además, es que encima lo reconoce, porque usted dice que se han producido en 2024 el número de pasajeros que ustedes tenían previsto para 2040. Solo por eso debería dimitir, ministro. Pero vamos a los hechos. No preveía ningún tipo de caos circulatorio en verano. Pues bien, obviando las múltiples incidencias del mes de junio, vamos a las de julio. El 13 de julio, una veintena de conexiones entre Málaga, Granada y Sevilla fueron suspendidas en plena temporada alta en la Costa del Sol. El 22 de julio, una incidencia en un pantógrafo del tren de Madrid-Chamartín provoca un caos en la estación. El 25 de julio, una caída de tensión en Chamartín afectó a los trenes de media y larga distancia, retrasos de hasta tres horas y varias cancelaciones. El 5 de agosto, un tren Hablo que cubría la ruta Valencia-Madrid sufre a las tres y media una avería mecánica que lo dejó sin luz, sin aire acondicionado, atrapado en un túnel hasta las seis de la tarde, cuatro horas. Esa misma avería afectó hasta a 43 trenes de alta velocidad, afectando y generando un problema para más de 12.000 usuarios. El 20 de agosto, una avería en tres de las ocho vías de alta velocidad provocó retrasos en la estación de Chamartín. Ayer mismo, esta diputada viajaba en un tren AVE. Usted me dijo en la última intervención que yo no había cogido un tren en mi vida. Lo cojo cada vez que vengo al Congreso. Ese mismo ave que yo viajaba se paró tres veces en las vías, dos en un túnel y llegó con casi media hora de retraso. Ayer mismo. Hoy aquí usted niega el caos, un caos que no ha previsto que se ha atrevido a negarlo ante situaciones desesperantes. Ministro, Vox le ha pedido explicaciones a través de preguntas parlamentarias de todas y cada una de esas incidencias, pero es que además le han dedicado monográficos televisivos con imágenes irrebatibles por sus mentiras. Más bulos. Usted ha afirmado que han llevado a cabo recientemente la mayor contratación de maquinistas de la historia. Los diputados que me han precedido en el uso de la palabra han explicado incidencias en ese sentido. El 24 de agosto, la falta de conductores llevó a Renfe a suprimir varios servicios en la línea de Rodalía Sur, provocando retrasos y aglomeraciones. Más bulos. Usted afirma que se han llevado a cabo las mayores inversiones de la historia. Pues mire, usted se ha referido a los trenes S-106, abril, cuatro trenes, cuatro fallos y cuatro en el mismo lugar. Ocho años de antigüedad de los trenes. ¿Qué tipo de inversiones hacen ustedes? Eso se lo dice usted, las grandes inversiones que han hecho, si lo recuerda usted a los millones de usuarios de cercanías, por ejemplo, en Cataluña, también se han referido los diputados que me han precedido en el uso de la palabra, que llevan cinco años gobernando y que ven como cada día sufren retrasos, parones, averías en los trenes que les impiden llegar a trabajar, llegar a sus citas médicas, llegar a la universidad, hacer tareas cotidianas en el tren de uso habitual. Solo en Cataluña Rodalías ha tenido más averías que días laborables en un año, señor ministro, y eso es falta de inversión. Hasta 373 incidencias técnicas en 12 meses analizados por las plataformas de usuarios. ¿Y sabe lo que dicen los sindicatos? Que la falta de inversión de planificación y de previsión es precisamente la causa del caos. Eso que usted dice haber hecho como las grandes inversiones de la historia. Y así podríamos seguir durante mucho, mucho rato. Ni una sola ciudad, ni una sola conexión sin avería este verano, todas con incidencias. Y usted nos habla de la mejora en los tiempos de viaje. Se lo cuenta usted a los que han tenido que hacer los últimos trayectos a pie, bajándose de trenes que se han parado en mitad de la nada. Ha ordenado ya a su equipo recopilar los insultos que los usuarios le han dedicado en las redes, como hizo con los medios de comunicación, porque las quejas de los usuarios en redes sociales, su indignación por los hacinamientos, las aglomeraciones ni en los pasillos, en los andenes, la desesperación y romper ventanillas para huir de encierros a cuarenta grados y los trenes sobrecargados. ¿Usted los ha bloqueado a todos? Porque son legión. ¿O son todos de la fachosfera, señor ministro? ¿A esos usuarios que ha dejado sin indemnización porque, según su comparecencia en el Senado, los compromisos de puntualidad son una antigüaya del 92 que había que rebajar? ¿Qué va a hacer con toda esa gente que tiene pérdidas irreparables como consecuencia de los retrasos y los parones? Y ustedes hablan de desinformación, para desinformación la de los propios trabajadores de Renfe, que una y otra vez se veían obligados a responder a los usuarios, no sabemos nada, no podemos decirles nada, nadie nos informa de nada. Los trabajadores. Habrá sido interesante para usted, que es tan aficionado a las redes, saber lo que los españoles piensan de usted y de su gestión. Esos españoles a los que acusa de colapsar el servicio por usarlo demasiado. Se ha atrevido incluso a decir eso con toda la desfachatez. Mire, el verano del 24, que es lo que usted ha venido hoy aquí a rendir cuentas, se recordará en España por el caos de la red ferroviaria, por el sufrimiento al que ha sometido a los usuarios y por la frustración y esa desinformación que decían ustedes combatir. ¿Ha contado cuántos usuarios le han pedido la dimisión, señor ministro? Yo se lo voy a pedir en su nombre, dimita, dimita y váyase ya, porque mientras los españoles sufrían su incompetencia en los andenes, en los hacinamientos, le hemos visto jugar al golf, insultar a los ciudadanos que le preguntaban por el ridículo mayúsculo de dejar escapar a un prófugo de la justicia y le han visto en el palco del Bernabéu, viendo jugar al Valladolid. Hombre, un poquito de respeto, señor ministro. Usted tiene un hándicap del 10. ¿Qué tal su hándicap este verano? Para conseguir eso hay que entrenar mucho y jugar muchos hoyos, dedicarle mucho tiempo al golf. Si usted le dedicase el mismo tiempo a su ministerio y a resolver los problemas que estamos denunciando a los españoles, les iría muchísimo mejor. Pero mientras usted siga metiendo la cabeza en un hoyo de golf y visitando más los clubs de campo y visitando más el palco del Bernabéu que las estaciones que tienen problemas y que acumulan problemas, los españoles pagarán su incompetencia y sus malos golpes. Dimita ya, señor ministro. Ah, y una cosa más. En su respuesta evítese ya los insultos. Ya me he llamado fascista, racista y transfuga. Mire, no me va a incomodar, porque a los españoles no tienen un problema con mi trayectoria personal, tienen un problema con su gestión y con su incompetencia. Dimita.